Grupo de Oro Presenta Donde hubo daños multimillonarios por la quema de más de una docena de vehículos Entre ellos varios autobuses foráneos de lujo La dirigencia magisterial de la CENTE Resaltó que no hay motivo legal o jurídico para que sigan detenidos Y anunciaron que pedirán reparación del daño e indemnización Además de que continuarán el paro indefinido en educación básica Y el plantón en el centro de Morelia Vamos a seguir fundando para que muy rápidamente Nuestros estudiantes estén en libertad Y puedan interponer ahora a ellos una demanda Por los hechos ocurridos en la escuela de Tiripetío Principalmente Cherán Y que el gobierno nos dé una respuesta De por qué tanta hazaña Y también tengamos la condición de exigir la reparación del daño Tanto moral como económico Y que bueno, insisto Que la iniciativa surge nuevamente aquí en Michoacán Del repudio a una iniciativa que va en contra del pueblo Y qué mejor que sean nuestros estudiantes, los normalistas Los que hayan iniciado una lucha muy desigual Nunca las ocho escuelas normales de Michoacán Van a tener la fuerza para detener la embestida Brutal de las iniciativas De la iniciativa privada de los organismos internacionales Sin embargo, el pueblo se está uniendo a este hecho Y vemos con mucho agrado Cómo las organizaciones están respondiendo Prueba de ello es la mega marcha que se tuvo el miércoles La continuidad del paro por tiempo indefinido Continúa el plantón Y vamos a seguir orquestando todas las acciones Que sean necesarias Para lograr la liberación de nuestros muchachos Creo que el pueblo de Michoacán no descansará Hasta que no se haga justicia Y los muchachos estén en libertad Y podamos tener la condición de exigir La reparación de los daños Así quedó de manifiesto la mañana de este domingo En lo que denominaron Foro Nacional de Organizaciones Contra los Actos Represivos en Michoacán Que se realizó en la sede oficial del Sindicato Magisterial Ubicada a un costado del Libramiento Sur En esa reunión, el secretario general de la Coordinadora Nacional de la Educación Sección 18, Juan José Ortega Acompañado por la directiva Planteó a los asistentes Entre los que estaban además de representantes De las ocho escuelas normales de la entidad Representantes de los telebachilleratos Del Grupo Laicos de la Nueva Jerusalén Entre otras agrupaciones filiales La propuesta alternativa en la que pretenden sustentar La prórroga a la currícula que impulsa la federación Con imágenes de Víctor Saldaña E información de Isaac Reyes, Agencia Cuadratin Agencia Cuadratin